Amigas, amigos, ¿cómo les va? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie, creo que se llama El Alternativo, y muchas gracias. ¿Estará Pepe o no está Pepe? No está Pepe. Es que Pepe tiene muchos compromisos también. Bueno, pues me voy a tomar un cafecito, si son ustedes tan amables, de aquí, del Bueno de Coatepec, con poca azúcar, azúcar moscavada, moscavada se dice o moscavado? ¿Máscavado? Luego me buscas para sacarlo en sopa de letras, porque luego son palabras que usamos y ya no sabemos mucho su significado. Muy bien. Bueno, pues quiero decirles a ustedes, para que no haya ninguna mala interpretación, que nuestro programa se transmite en lanuevarepublica.org, radio y tv, en notipoemas.com, en radioamlo.tv, al calor político, periódico allá de Jalapa, que tiene un apartadito y que ahí se habla de las cosas de radio y transmiten el programa, porque son paisanos y primero paisano que periodista, el grupo Notimedia y 23 estaciones de FM en Chiapas, cobertura ciudadana, en poca madre news, la patria es primero, blogspot, dice aquí, los jóvenes con Norona, saludos, mi querido Norona, no, pero su, este blog o como se llama es jóvenesconnorona.org, este, la revoltosa DF, blogspot, esto seguramente no es del Departamento del Instituto Federal, que tiene estaciones y medios de comunicación que no se oyen. Bueno, este, fuera de México, en Venezuela, en el 92.5, en Santa Teresa, Tachira, ahí ya toman pedazos y ahí los ponen, no crean ustedes que, Radio Daniel Biglietti, que a todo lugar, este, www.corresponsalesdelpueblo.org, solo, ah, dice que esto solamente es los viernes, bueno, todos los viernes, y que en Radio del Sur también, ¿verdad? Ya le avisaste, ah, muy bien. En Uruguay, 105.3 FM, en Del Carmen, Montevideo, en Radio Amanecer, 92.7 FM, Artigas, ahí son siete radios, en Radio S FM, en Nueva Elbecia, en Colonia, pero esto es en Uruguay, ¿verdad? Es en Uruguay, Colonia Uruguay. En Ecuador, Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo, en Ecuador. En Honduras, en el nuevo periódico digital Enfoque, desde El Salvador para el Mundo, que a todo dar, Enfoque SB de Red Colindres, bueno, en el 10.15 AM de Radio Hualcho, en Tegucigalpa, Honduras. En España nos retransmiten allá, yo no sé cuándo, en realidad me ha costado trabajo encontrar una estación o una retransmisión que se llama Contrafarsa FM de Palma de Mallorca. Y Radio La Nueva República pone a tu disposición un buzón de voz que se marca el 0155, o sea, México, 51649RNR, y eso ya está muy complicado. Y aquí en nuestra onda que se llama Arroba La Nueva República, para esta retransmisión de Doña Mona Lisa, y luego también mi cosa esta que se llama el Twitter, que es Arroba Saldana Jorge, y ahí por favor retroalimentenme o miéntenme algo, que es lo mismo la retroalimentación que las menciones que ustedes hagan. Voy a referirme, porque a mí me gusta hablarles en estos nuestros programas, de lo que otros callan, o las noticias que no son noticia. Es en la mañana como voy a dirigir personalmente a las personas involucradas, voy a decir su nombre, porque me quedé inconforme con algo, y siento la obligación moral, no, no, moral no, una cierta obligación de decir, si tú lo piensas así, yo siento un imperativo categórico que así me enseñaron que se decía, algo interior que me dice, tienes que hacerlo, y pues si no pasa nada, o bueno, si lo puedo hacer, tengo que hacerlo. Estaba escuchando esta mañana a Alberto Ruiz Gili, ¿cómo se llama? Eduardo Ruiz Gili, yo los conozco y los confundo, y los confundía porque son amigos de hace 30 o 40 años, cuando comenzó primeramente Juan en mi programa, y que luego ya se fue, y yo sé por qué, yo pienso saber por qué. Era un muchacho muy destacado, y se la comía puños y hacía cosas muy osadas, muy aventuradas y valientes en la televisión. Me acuerdo que tenía un programa que se llamaba 60 Minutos, como reflejo del norteamericano. Y luego entró el joven Eduardo, a quien conocí, desde que andaba yo en Europa, yo hablaba a su programa en la estación Radio Fórmula. Esta mañana estaban entrevistando a la señora Vicky Ester, eh, Maki, Maki Ester Ortiz Domínguez. No sabía yo de qué partido era, pero obviamente la diputada esta, después me enteré que era de Acción Nacional, y se manifestaba acerca de los peligros posibles que puede tener la marihuana. Obviamente en contra de la ideología de la empresa, concitando, despertando por ese hecho, la animadversión del locutor, de Eduardo. Eduardo, Eduardo se llamaba, siempre se me olvida, me confundo los nombres. Leiva, no, ese es otro, no. Ruiz, bueno, me da igual. Entonces, este, entonces esto molestaba que con argumentos muy convincentes, la diputada Ortiz le estaba diciendo sobre los peligros de la marihuana y particularmente en el norte. Haciendo caso omiso del partido a que perteneciese y el hecho de que yo no sea panista no quiere decir que no sea yo vetado o prohibido o con una venda para no ver las cosas reales, domésticas y sencillas del mundo, de mi circunstancia y sobre todo de la comunicación. Entonces, la señora le argumentaba los peligros del uso, legalización, proliferación, tránsito, trasiego, venta pública y reconocida y, desde luego, la siembra y el cultivo de la marihuana y cosas así. Argumentaba la diputada en el hecho de que una sociedad que tiene problemas de salud un pueblo que tiene problemas de salud, si le agrega a usted el hecho de tomar psicotrópicos o como se llame, podría haber peligro. Entonces, eso contravenía la ideología del locutor, del multicitado locutor. Entonces, tuvo una frase que más le valiera, más le valiese, no hubiese dicho. Dijo, esto no es un monólogo. Tienes que esperar que yo te pregunte o tienes que aceptar que yo te pregunte. Y ahí, ese joven, Ruiz Gili, mintió. Pero, el medio de comunicación en el que él está efectúa justamente un monólogo. Tanto es así que le había disgustado una opinión en contrario. La información en México se ha vuelto un monólogo. Y eso es lo que yo quiero insistir en. La tesis de que somos víctimas de una sola opinión que de una manera subliminal se impone según su conveniencia, no la del ciudadano. Porque de la misma manera, si se hubiera descubierto que el no sembrar marihuana, que el no distribuir marihuana fuese una inconmensurable fuente de riquezas, siguiendo un patrón neoliberal, ese locutor estuviese en contra de la distribución, siembra y trasiego de la marihuana, porque iba a considerarse que esto generaría dinero. Es decir, la opinión, la voz, el criterio, la indignación del informador electrónico se norma siempre por un interés económico de él, de sus patrones o de sus compinches. No sé si me explica. Entonces, para él le vale el locutor, no digo de este hombre Arturo, Juan o como se llame, no digo de él, pero el concepto ideológico del locutor no existe. Existen patrocinadores, existen una finalidad de carácter mercantil utilitario, utilitario y financiero. Y lo que se hace generalmente, no totalmente, pero generalmente en la televisión establecida como empresa, es el hecho de tener una voz indignada y fuerte para servir a intereses, no a ideologías. Y por eso, cuando llega una diputada y si no es diputada del partido al cual pertenece el locutor, obviamente con más razón te callas. Este no es un monólogo, porque da la casualidad de lo que estás diciendo no me conviene y entonces te voy a callar, Ortiz, señorita Ortiz. Y él locutó en la calle y se queda tan campante porque quedó muy bien, con su patrón, claro, con su ideología, claro, con su filosofía, claro, con el neoliberalismo, claro, pero faltó primero a la labor periodística, a la búsqueda de la verdad, al respeto que se le tiene una dama, aunque siendo, aún siendo de un partido político al cual él no pertenece. Eso evidencia lógicamente que la democracia para la información televisiva vale gorro. porque el hecho de que alguien sea del partido oficial, del partido de la ultraderecha o del partido de la ultraizquierda en el hipotético caso de que lo hubiese, este, no puede ser, ¿eh? Está en la línea. Ahora le podemos, podemos ponerle en la línea, a ver si podemos hablar, a ver si sale aquí aunque sea este, aunque sea que se oiga, ¿eh? ¿Quién es? Es senadora. Ah, ¿no es diputada? Ay, caray, bueno, le pido disculpas, por favor. A ver, ¿se oye, se oye, querida senadora? Bueno, hábleme, hábleme más fuertecito. Bueno, a ver si se puede, bueno, pues aquí no tenemos todos los implementos adecuados, pero a ver si lo logramos adelante. Es que la fueron a buscar a su curul. Bueno, pues entonces, mientras llega, les estaba yo diciendo, cuando llegue, que me hable la senadora. Ahí está. Ah, tú, tú me avisas. Bueno, ah, bueno, pues les estaba yo diciendo, que, este, el punto de vista, en el que está comprometido, parecería ser que las cosas se clarifican un poco. La, los hombres de la televisión, los señores locutores, no sé si motu propio, o de alguna manera inducida, nos están llevando por donde ellos quieren, y yo, asevero, digo, me pronuncio, en que eso va a tener mal resultante, para la clase gubernamental. Bueno, si, ¿cómo le va? ¿No quiere hablar tantito fuerte? Muy buenos días, todo bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias, gracias a ti. Oiga, la estaba yo oyendo esta mañana, y yo no soy nadie para pedir una disculpa, pero a nombre de, de los periodistas, de los que, nos arrogamos, el hecho de tener un micrófono enfrente, creo que fue usted maltratada. Pues no, la verdad es que, el tema es un tema que apasiona, y que hay diferentes formas de pensar, y la verdad es que, yo creo que, todos tenemos que expresar en este momento, pues lo que, las ideas que tenemos, siempre basadas en evidencia científica para tomar decisiones sean correctas para la ciudadanía. A eso me refiero, a que todos tenemos el derecho de expresarlas, respetando desde luego, la calidad de los demás, y sobre todo, también la del auditorio. En fin, no le voy a decir a usted que esto es un monólogo, este, o que no haga un monólogo, como le dijeron hoy en la mañana, pero sí le quiero preguntar que se exponga de una manera concreta y breve, el criterio que tiene usted respecto a la salud y a la legalización de la marihuana. Adelante, senadora. Muchísimas gracias. Es un tema en el que tenemos que debatir, que es tiempo en el que hablamos, es eso, como digo yo, basado en evidencia científica, creo, y mi bancada lo creo también así, estamos convencidos por la evidencia que tenemos que la marihuana daña la salud de quien la consume, sabemos que hace daños al sistema respiratorio, al sistema cardiovascular, al desarrollo cognitivo que viene siendo la parte del aprendizaje, de los recuerdos, que crea unos problemas motores que pueden llevar a accidentes de tránsito, que crea también una conducta sexual más relajada que luego nos crea embarazos en adolescentes o embarazos no deseados, creemos que si abrimos esta posibilidad de legalizarla, va a haber un incremento en el número de consumidores, y lo que más nos preocupa son los adolescentes y los jóvenes que no tienen la capacidad todavía de decidir algo que es bueno o malo para ellos y tener ese acceso va a crear mayores adictos y también tenemos un sistema de salud que hoy por hoy, bueno, no podemos acrecentar la demanda si no tenemos una oferta, no tenemos el número suficiente de hospitales, de psicólogos, de psiquiatras para poder atender a un mayor número de adictos, si hoy por hoy no tenemos clínicas donde podamos internarlos, si estas más bien son privadas, pues el problema que se viene es muy grande. Y por otro lado, pues con todo respeto, tampoco creemos que legalizar la marihuana nos vaya a disminuir la violencia que tenemos en el país porque el interés es esa prohibición y entonces vamos a seguir con otras drogas, vamos a abrir la puerta a otras drogas más fuertes como la cocaína, la heroína que aún se consumen en México de una forma todavía menor pero que ya están empezando cada vez a consumirse más. Quizá usted olvida, querida senadora, que la proliferación, el trasiego la siembra y el cultivo de la marihuana podría ser un nicho de mercado y podría producir muchas divisas. Bueno, lo que pasa es que qué tipo de divisas y a consecuencia de qué tampoco los medios o el fin es importante que hay que justificar también los medios. Hemos visto también, yo soy una senadora como lo decía en la mañana de la frontera que ve que nomás a través de un puente el tener el mayor acceso en el lado de Estados Unidos al menor acceso que tenemos por ejemplo en Reynosa nos da que los jóvenes consuman 1.2% en el lado mexicano y el 6% en el lado americano y la verdad yo creo que eso hace que tengamos una violencia que se va a transpolar de las calles como la tenemos ahorita esta violencia de los grupos de narcotraficantes a las familias adictos dentro de las familias que vamos a tener mucho más problemas intrafamiliares que nos va a causar un mayor daño social yo creo que el tener más divisas entre comillas pues no justifica hemos visto en otros países como Holanda que es un país permitivo en el consumo de marihuana que ha ido caminando otra vez a restringirla ahorita ya restringió que los extranjeros puedan consumir en su país libremente la marihuana porque simple y sencillamente estaban siendo un país de turismo de consumo de droga y también ha hecho reglamentaciones como que para consumirla tengas que sacar una tarjeta que dependa de los municipios realmente hemos visto que esta amplitud que tenía de libertad el consumo de la marihuana en todo el país ha tenido legislaciones que la han ido restringiendo y la política nacional que tenemos en México ha sido en contra de las adicciones la prevención y el tratamiento usted mismo ha visto que aunque nos falta mucho con que un mercado negro hay muchísimas deficiencias pues hemos avanzado en los pictogramas en las cajetillas de cigarros hemos avanzado en que no haya publicidad ni de alcohol ni de cigarro en mayores condenas y castigos para el alcohol adulterado en espacios libres de humo y bueno sería incongruente ahorita abrir la puerta a la marihuana porque verdaderamente nuestra política de salud ha sido en contra de toda esta liberación bueno senadora pues le agradezco a usted mucho pero antes de que se vaya si es usted tan amable deme un punto de vista acerca de los medios de comunicación al servicio de los intereses del ciudadano me estoy refiriendo a la televisión si me refiero a la televisión yo me refiero que los medios de comunicación todos las redes sociales ahorita muy importantes la radio la televisión los medios impresos son una parte muy importante de la forma de formar opinión pero hay que tomar esa a formar esa opinión basada en evidencia real y científica para que la ciudadanía pueda dar una opinión basada en esa evidencia y los medios de comunicación son todo eso son ese intermedio entre la población y entre los que hacen las leyes o entre los que gobiernan o entre el poder judicial que puede acercarle la ciudadanía ahora sí que o los colegios o las academias puede acercarle ahora sí que opiniones basadas y responsables para que realmente la ciudadanía esté informada y tenga mejores decisiones a ver a ver senadora nada más así como para complementar un poco no le parecería ser que debería haber una división entre los medios de comunicación mercantiles empresariales y los alternativos como este ahorita está usted hablando en una radio televisión casera doméstica por la falta de libertad de expresión de México es decir una senadora obviamente que le le pregunto a usted existe la libertad de expresión y la igualdad de tratamiento además en la noticia desde luego usted va y quiere decir algo y la callan en medios comerciales y mercantiles no vamos a poder parar las redes sociales ya no se pueden parar no pero las redes sociales es una yo pienso que cualquier medio que no quiera seguir esa línea de trabajo de libertad va a dejar de ser un medio que la ciudadanía tenga interés en escuchar ¿por qué? porque la ciudadanía ya tiene otras opciones en donde puede conocer otras opiniones entonces yo creo que la tendencia es a a ser cada vez más claros de todos porque es una necesidad que exige la ciudadanía y que ya tiene instrumentos para llevarla a cabo eso es usted piensa y es optimista para que los medios alternativos como el que está usted ahorita puedan lograr hacer una ideología y penetrar en la vida del ciudadano y en la información ¿le parece que así va a ser? sí me parece que es así porque simple y sencillamente el ciudadano ya ahorita se escucha una noticia y no va aunado a toda la comunicación que tiene a través de redes sociales o medios alternativos o otros medios de información simple y sencillamente no la cree y la desvirtúa entonces yo creo que tenemos que darle equilibrio entre también el que las redes sociales no digan cosas que sean falsas pero también que entre los dos convivan y se aseguran que la información sea transparente y veraz claro el hecho de decir cosas falsas y tendenciosas que no sea una garantía exclusiva de la televisión mercantil porque hasta el momento la ciudadanía mexicana futbolizada o por la telenovela ha sido víctima de los intereses ideológicos de la televisión mercantil ¿sí o no? pues digamos que la televisión puede formar este puede formar opiniones y tiene la responsabilidad bueno de hecho las ha formado de manera veraz y yo creo que la ciudadanía también tiene la responsabilidad de exigir que toda esa información sea veraz y es ahorita hoy por hoy en este momento de la historia es cada vez más fácil por esta comunicación de redes sociales usted lo ha visto en otros países levantamientos masivos a través de redes sociales que han hecho cambios de gobierno porque la gente está comunicada y la gente sabe y la gente escucha no solamente la opinión de un medio sino la opinión de una ciudadanía y de un mundo gracias senadora es usted muy amable le reitero nuestro respeto a sus opiniones aunque puedan o no coincidir y este pues me da pena decirle pero nosotros estamos por censura en los medios mercantiles haciendo una televisión doméstica con la suerte de que en este caso son varios los países que retransmiten nuestros programas gracias senadora gracias espero que no se amenaza dice cuídese la senadora Miki se llama Miki Maki Ortiz Domínguez senadora panista y este lo voy a decir clarísimo hoy en la mañana la cortaron muy feo de un programa yo digo bueno pues es este no no ideológicamente nuestro programa el alternativo no tiene ideológicamente mucha similitud con el pan pero si hay que examinar las cosas este los locutores de la televisión mercantil tienen una sospechosa inclinación a pregonar las excelsitudes y bondades digo excelsitudes porque ellos los ponen así como algo excelso la privatización o modernización de Pemex y eso es muy importante si ustedes me lo preguntaran si hubiera si hubiese un interlocutor y me dijera oye tú en serio no piensas que México pueda unirse con alguien para trabajar mejor yo diría me parece excepcional todo depende como y con quien ayer conversando con algunas amistades de alta jerarquía cuando hablaban de las excelencias de la privatización o con las excelencias de la unión o asociación como también la palabra privatización me parece que está un poco de lenda está marcada está condenada entonces privatización es hacer que entre los capitales privados personas privadas entidades no públicas lo que pasa es que las entidades de función pública a veces están un poco desprestigiadas y nosotros ciudadanos comunes y corrientes dudamos si a mí me dicen el delegado de Coyoacán el delegado va a hacer una campaña contra el hambre o sobre la educación y eso voy a dudarlo si me dicen el sindicalismo mexicano tiene cinco votos en el comité que dirige Pemex entonces ya entro en duda en el toma y daca en del costo beneficio y no es así a un pueblo lo puedes someter pero no puedes hacer que piense de una manera sobre todo si tienes treinta o cuarenta años enseñándolo a no pensar sobre todo si tienes treinta o cuarenta años enseñándolo a no pensar por eso cuando dice la senadora y también habría que exigirle al pueblo al pueblo que muchos de los senadores y muchos de los diputados están ahí porque el pueblo no ejerció su posibilidad de pensamiento eso es un hecho real porque ya de por sí hay un montón de diputados que les llegó una lana por equivocación y no la quieren regresar ¿por qué? porque siguen el famoso apotegma revolucionario de la política mexicana que dice lo caído caído es decir lo que entra ya de aquí no sale entonces estamos hablando de una sociedad que tiene que ser tratada es decir no podemos empezar a hacer ejercicio para adelgazar si tenemos una infección lo primero lo primero es curarnos de esa infección primero diagnosticarla porque parecería que no quieren diagnosticarla y si el gobierno de México quiere convencernos del gobierno de México digo gobierno y digo gobernadores presidencia como se llama el jefe del departamento del distrito federal delegados presidente municipal de banderilla si todos quieren convencernos de que vamos a avanzar tendría que tener la transparencia adecuada correspondiente a su nombre ellos fueron candidatos y candidato quiere decir blanco es decir estar blanco sé y conozco de antemano que los mexicanos por siglos y si no por siglos por por tradición y porque lo aprendimos de España si es que no ya lo sabíamos de aquí tenemos ciertos elementos que nos hacen alejarnos de la honestidad es decir tenemos algún gen o genoma en el cual puede existir la corrupción primero tenemos que examinar de donde viene luego yo proponía en muchas circunstancias en nuestro programa no combatir frontal y directamente la corrupción mucho menos combatirla con la televisión cuando la televisión entra a combatir la corrupción solo la aumenta apúntale cuando la televisión entra a hacer la campaña anticorrupción coma solo la aumenta porque obviamente la televisión te va a decir no fumar mientras estás fumando un cigarrillo o ten cuidado con el alcohol y se echa una copa la televisión no está calificada y los hombres de la televisión para constituirse en norma espiritual y moral de nadie tendría primero que ir al confesionario ya que son católicos confesarse públicamente arrepentirse darse golpes de pecho porque todos tenemos miedo usted ve una diputada de oposición que piensa de los medios también y luego luego se reparte se reparte la carga se reparte también el pueblo pero el pueblo desde 1950 está siendo futbolizado y eso significa no pienses y ese no pienses significa le puedes ir al Guadalajara o le puedes ir al América como sustitución de democracia puedes escoger entre dos partidos si eres del Guadalajara te vas al canal 4 y si eres del América te vas al canal 2 y ahí fugas toda tu posibilidad de disentir de opinar de gritonear de tener un grito orgiástico y gritar gol como una catarsis esa es la palabra catarsis es decir como sacar todo lo que te hace daño y gritas gol fíjese que no había pensado en eso el gol como catarsis de la corrupción mexicana mientras haya gol hice gol de dos horas vas a ir en Europa también si pero tienen menos corrupción por eso yo decía vamos a ser la secretaría de control de la corrupción si ya sabemos pues que todas las organizaciones que emprende el gobierno se termina con ese material el que van a trabajar tanto es así que no hemos sabido que un solo mexicano haya comido más con la campaña de doña Gabriela como se llama el hambretón hicieron el hambretón la campaña que hace la secretaría de doña esta como se Rosario Ibarra no Rosario Robles no es lo mismo Rosario Ibarra por favor que confusiones tengo bueno dicho lo anterior ven ustedes como no si se pierden mucho las esperanzas es porque la senadora había sido corrida prácticamente con grosería y prepotencia de un programa de radio yo pienso que eso es un atentado a la libertad de expresión un símbolo terrible de prepotencia de manejo de la información pero ella no lo toma así ella por lo que dice y lo evaluó y estoy dispuesto no yo sé que a mí no me llaman para que haga ninguna rectificación pero no porque no tengan ganas simplemente me mientan la madre y se acabó sino simplemente porque ellos dicen es darle publicidad porque ellos toman todo como publicidad entonces la señora senadora y ojalá y lo escuchase que no creo si tenemos buena audiencia ahora pero de todas maneras ojalá ojalá y y se hiciera la la apreciación de que decirle a la ciudadanía también el pueblo tiene que colaborar no tiene que colaborar en nada el pueblo es una materia noble y digna como cuando usted tiene un pedazo de oro en una en una mesa y un tornillo algo así para labrarlo y según se ha labrado ese material está ahí solamente que no ha sido educado solamente que no ha sido ha sido llamado para eso pero en sí la materia ahora cuando se le retaca nueve millones de spots como él le me decía no pues es que tenemos que meter spots bueno es cierto porque ahora lo que sí es una realidad que en varios en varias áreas el mexicano se ha hecho resistente se ha hecho resistente a la voz de los locutores y es como cuando eso pasa en lo del chicle los mascan pero no crean que los tragan pueden tener cincuenta mil ochenta mil noventa mil millones de seguidores pero no de admiradores no de gente que los jerarquice no creas tú que porque tengas un millón de de seguidores porque somos llevados por la la cosa publicitaria porque el mexicano es un producto es un homo publicis no hay homo vides homo vides pues el homo vides el hombre televisión el sistema televicrático del mundo abarca todo a todos y todos están presas de un temor pavoroso a los medios porque un buen día había un también un diputado me parece que perredista no me acuerdo el nombre que tenía un defecto en su mano y fue tratado también de una manera vejatoria y discriminatoria por alguien y yo lo invité lo invité para que expusiera de una manera respetuosa porque tenía una talla muy menor y una mano defectuosa creo muy inteligente por cierto y también no se sentía lesionado lo mismo que la señora licenciada rehuyendo la evaluación verdadera de los medios siendo que desde una senaduría y una diputación tendría que hacerse eco del clamor popular los intelectuales de México no son de derecha los intelectuales de México no lanzan gritos de elogio a los locutores eso desde luego los intelectuales de México no están dentro en esencia los grandes intelectuales de México no están dentro del panismo eso es un hecho real no es una ofensa pero tampoco evalúan sopesan a los medios de comunicación electrónicos primordialmente y siempre que se habla de los medios entonces no es el hecho de decir las redes sociales tienen la obligación es eludir el problema cuando hay un cuestionamiento oye que nos han dejado los medios electrónicos invasivos de comunicación que le han dado como han como han servido para la constitución para el amalgamamiento no como se dice para la construcción de un mexicano educado sólido que come con concepto de la vida oigan ustedes hablar a un bracero con Beteta en la mañana entre que les dejan un minuto y que les cortan y la guillotina y que la madre media y que por computadora y todo se nota que tienen 20 años de contacto con otra cultura y no porque yo sería el último de los que hiciera un elogio al gobierno norteamericano pero esos señores que ya están allá que ya son bilingües que tienen 20 años viviendo otra vida sabiendo dos lenguajes tienen un número de palabras verdaderamente apantallante para decirlo así dignos de admiración para expresar su problemática cosa que nosotros no podemos tengo que hacer para sopa de letras acuérdame la magia de las palabras es decir si un locutor me dice no nos dejemos envolver en la bandera del nacionalismo ya sé ya se define a sí mismo ese cuate quiere quedar bien con sus patrones ese cuate está patrocinado por la secretaría de la sede sol esa señorita o ese individuo mantiene la información oficial sin salirse de ella es un monumento a la falta de libertad de expresión pero más que todo a la falta de libertad de pensamiento es induelente un publicista que repite como el micrófono lo que le dictan al oído en su audífono porque hay una magia de las palabras como aquel gobernador de no me acuerdo de que estado de la república cuando dice ya giré instrucciones precisas instrucciones precisas en la magia de las palabras se ve y me está todo lo que me está diciendo es tengo un gran poder ese poder lo adquiría higasido como higasido yo ya estoy arriba y ahora t-c-h-i-n-g-a-s ¿entendieron? ahora te amuelas yo soy el que manda y yo giro instrucciones ¿cómo las doy? precisas precisas quiere decir que soy enérgico que es la verdad y sé lo que te conviene aunque por debajo del agua le entre al soborno al cochupo a los arreglos a lo que sea bueno esa es una manera de gobernar artificial si no arreglamos estas pequeñas minucias para ser de un funcionario un héroe seamos realistas decían en la revolución de mayo allá en París seamos realistas pidamos lo imposible pidamos la limpieza natural de nuestro país pidamos que se hagan honorables los senadores los diputados pidamos que como que un diputado tiene asesores ellos son los asesores de la ciudadanía es un acto inconmesurable de corrupción el hecho de que el doctor digo antes por ejemplo cuando no era la época de la especialización si que no existe la computadora tendría secretarias para que lo asesoren pero si está ahí es porque debe ser un conocedor de la materia yo ciudadano elegí a mi diputadete de allá de Jalapa para que me asesore a mi no para que tenga a su vez asesores inflando nada más la nómina y luego no haya no 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 haya y luego no haya dinero para nada porque se acaba resumiendo entonces y claro yo les voy a decir a ustedes ah pero estaba platicando de aquel señor que era chaparrito y que le hicieron groserías en la televisión y yo de güey dije hay que pedirle que nos perdone era un diputado también que era enanito y que tenía la mano chueca y que quien sabe quien se burló de él o le hicieron groserías y este y y total dijo no yo no me siento nada 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 y yo decía pero como va a ser posible si este es combatiente es duro es terrible es intelectual sabe hablar es valeroso y todo no pues me dijo no si se queja de la televisión no lo vuelven a invitar ah pues ya apareció el PN con la iglesia hemos dado Sancho contra un locutor o contra un periodista entre comillas o contra un comentarista nadie dice ni madre porque tienen miedo a que no las vuelvan a invitar eso es lo que debe aparecer y yo de güey ahí voy es decir es decir pero yo prefiero equivocarme y decir lo que pienso a no decirlo hoy en la mañana a una diputada que no se sintió lesionada la mandaron al diablo de una manera grosera y prepotente en el programa del señor Healy y eso es y va muy de acuerdo con el criterio de la de los medios informativos electrónicos en un sistema telebicrático la telebicracia el poder de los medios como sea la actualidad quien no está conmigo está contra mí eso es lo que dice la televisión y punto ahora hay espíritus patológicamente este deformados como el que habla entonces no estoy ideológicamente con ellos teniendo a mi vez un hermosísimo y grande cariño y respeto por muchos de ellos con el que tuve la suerte de convivir aunque ideológicamente hayamos siempre siempre estado en trincheras diferentes en trincheras no porque no es una lucha en sistemas en ideas en criterios diferentes y diversos voy a sacar ahí que la tengo todavía guardada la anatomía de las drogas me acuerda de que la busquen porque está muy en actualidad hace 35 años ya se planteaban los problemas de hoy claro sin el cúmulo de atrocidades que ha generado lo que se inició con la marihuana que ayer pasamos un pedacito acabo de presentar a Pepe Nateras en 1980 o 85 85 me parece este estaba muy potente la información y la personalidad de Caro Quintero y fue muy sonado nacional e internacionalmente su captura entonces Pepe Nateras hizo un cassette y que le fue muy bien y que decía en todos los cabarets donde lo dejaban donde hablaba de la personalidad de Caro Quintero y hablaba de Caro Quintero de una manera muy graciosa poniéndolo como un técnico especialista en finanzas que había visto sobre la bondad de la marihuana es decir que la tesis de Caro Quintero sobrevive y revive 35 años después en Vicente Fox la misma tesis de Caro Quintero es la de Vicente Fox la marihuana como un foco de de explotación agrícola entonces entre la broma de Pepe Nateras y la ideología foxiana o foxista no existe ninguna diferencia en broma uno y en otro con la obnubilación natural de su estado psicológico ambos dicen lo mismo pero exactamente igual la tesis de Caro Quintero es decir lo verde la difusión de la agricultura el hecho de traer dinero para pagar la deuda externa el hecho de hacer todo todo lo que sea por técnicas especiales para sembrar y cosechar en contra de los políticos rapaces y que la madre es decir él veía la marihuana como un ancla de salvación exactamente como quien como Fox entonces Caro Quintero es decir Pepe Nateras reflejaba con sus tesis el mecanismo y lo que había hecho Caro Quintero el búfalo que yo conocí la región y algunos quiero suponer de los actores de aquella de aquella que sería bueno de aquella tragedia pues que casi una tragedia este que hubo allá entonces yo iba a hacer programas a Chihuahua y entonces conocía yo algunos de los personajes que tenían la intención de pagar la deuda yo lo único que sé por ser ingenuo y otro como sea es que a mí me dijeron me dijeron oiga usted ustedes que estén en México porque creían que teniendo un programa de televisión pues había poder y si es cierto si lo hay pero en fin dice oiga usted fíjese usted que aquí y ya me daban los nombres de personalidades muy jerarquizadas de agricultores ganaderos dueños de hacienda de la región mineros había de aquella región dueños de minas claro y si queremos juntarnos y pagar la deuda externa como se lo decimos a Miguel de la Madrid es que ya se dieron cuenta ustedes de los ceros que tiene de las cantidades yo no no soy la persona a mí además el güey ese me odiaba pero yo conocí ese asunto cuando el búfalo ellos estaban en la creencia de que hacían algo de utilidad agrícolamente hablando para México parece que eran cantidades extraordinarias de terreno todavía queda un cuate que los conoció y que se dedica a otros menesteres y que a ver si lo puedo contactar porque él me puede contar qué era esa marguanización que había en 1980 me parece 84 por ahí entonces yo era convocado para hacer programas y llevar mi grupo de la nostalgia y hacía yo el programa de la nostalgia y llevaba a todos mis cantantes y mi grupo bueno esto dicho así implica que hay una paridad una similitud en el pensamiento de aquel que dice vamos a salvar a México con la marihuana y el pensamiento actual de Fox como dijera el clásico latino niquil nobum subsole nada nuevo bajo el sol mi amigo Pepe Nateras que ya hice el programa para Jalapa espero que no haya problema porque es un testimonio que pasó públicamente hace 35 años y que no creo que ahora lo sea censurado dice entonces lo verde es vida lo verde es salvación y si yo me agarré sembrando y era un presidente yo no me acuerdo si era la Madrid o no me acuerdo quién que decía que sólo los caminos queden sin sembrar y si yo me agarré sembrando marihuana en todo lugar eso es lo que quiere Vicente Fox y la ideología de Vicente Fox no es original así es que don Vicente usted no es nada original eso ya había acontecido en la época de Caro Quintero muchas gracias son muy amables muy gentiles terminamos que la tecnología es una producción conjunta de los medios o internet para mantener su espacio a la importancia de comunicado y la seguridad es una cosa y tanta inseguridad es una cosa voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra que estuvo en la sierra en Guido para conquistar su tierra lo conocí en la batalla y entre tanta vanacera el que es revolucionario puede morir donde quiera Dios tiene que perdonarme porque maté en la trinchera llevando siempre a la espalda la muerte por compañera el general nos decía Belén con mucho amor les vamos a dar parcelas a la no 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 no